Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir la montura en Diablo 4. Para conseguir la montura, lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta llegar al acto 4, y a la misión principal, un toque maestro. En esta misión tendremos que ir a Kyobasak para hablar con Donan, y al hacerlo se iniciará la misión secundaria Montura a favor de Donan. Y ya simplemente tendremos que ir a hablar con el dueño del establo de la ciudad para conseguir la montura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.